El PRO está ritondo. ...los temas que tienen que ver con lo que está pasando en el país. ¿Qué se resolvió con respecto a ese tema? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué conclusión se acaba? ¿Cómo lo resolvimos? El que resuelve es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene que gobernar la Ciudad de Buenos Aires, junto con el ministro y con su equipo. Después cada uno puede dar una opinión sobre qué le puede parecer o no. Yo trato de darlo dentro del seno del PRO y en el gobierno, pero... ¿Tiene opinión muy diferente? ¿Saben lo que pasa respecto a eso? A ver, a todos los que nos ha tocado gobernar, hemos tenido momentos y episodios complicados. Ustedes saben que muchas veces cuando nos tocó con Cristian trabajar en conjunto, hemos tenido manifestaciones y movilizaciones que van de la provincia de la ciudad a la provincia, y esas cosas pasan. Así que el episodio ha sido dialogado, ha sido charlado, pero también entender que la Argentina atraviesa un momento muy complicado económicamente, pero también en el marco político con la situación que está pasando y que no puede tolerar ni la ciudad ni el barrio situaciones que tienen que ver con agresiones, con violencia y no permitir que ninguno de estos hechos... Lo que vamos a poner es a la política del orden público, cuidar el orden público. ¿No van a acatar el fallo de Gallardo? El orden público para que la gente pueda convivir y transitar. ¿No van a acatar el fallo de Gallardo? ¿Cómo? El fallo de Gallardo, no lo van a acatar. Me gustaría que a veces el juez Gallardo actúe para la sociedad, para los vecinos, para las víctimas, no siempre actuando para los que irrumpen el orden. ¿No van a acatar públicamente contra la RETA, por ejemplo? Esas cosas las hablamos entre nosotros. Santini, ambos, sobre todo, ambos van a seguir trabajando en seguridad. ¿Qué falló o qué se podía haber hecho mejor en el tema de Cristina? Pero cada caso es individual, no podemos decir a ver qué habríamos hecho, no hicimos, qué hay el tipo de manifestación. La verdad es que en cada caso uno previene o trabaja para que no pase nada, para restablecer la paz social, para que no haya problemas, para que no haya heridos. Y esto es lo que trabaja. Y acá es lo que lamentamos, que haya 20 policías que arriesgan su vida todos los días y que terminaron heridos. Cristina, ¿cómo tomó la declaración de Carrió que acusó a Patricia Burrich de espionaje? La verdad es que creo que Patricia ha hecho un excelente trabajo como Ministra de Seguridad y que nunca ha hecho nada fuera de la ley, y mucho menos trabajando en casos como este. La verdad que no sé, en la bicameral creo que lo está usando la oposición. La verdad es que sé lo que trabajó Patricia, trabajé con Patricia, y sé lo que hicimos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, junto con Patricia. ¿El mensaje que queda para la militancia, pero cambiemos? ¿Cómo? ¿El mensaje que queda de esta reunión para la militancia de cambiemos? Que nosotros estamos construyendo una alternativa para ganarle el generismo, y eso es lo que tenemos que hacer, con planes, con propuestas, con contundencia. Bueno, gracias a todos. Bueno, Diego Santilli y Cristian Ritondo. Antes salió María Eugenia de Vidal, le habló muy escueta sobre la situación. Bueno, que claramente, Domi, les guste o no, digamos, la realidad es que lo que pasó hoy en esta reunión fue claramente una especie de limpieza de situación, porque estaba todo muy empastado después de las declaraciones que hubo, mucho tiroteo en el seno del PRO, entre el sector que responde a Patricia Bullrich y el que responde a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora habrá que ver, después, si esto se sostiene en el tiempo o no, por lo que dicen, la situación fue un almuerzo bastante ameno, donde se pudieron decir las cosas y donde se pusieron de acuerdo. Veremos cómo sigue la cosa. Sí, bueno, ¿habrá sido ameno realmente o estará medio tenso todo? No, yo te digo, fue muy tenso, fue muy, muy tenso. En serio, fue muy, muy tenso. Bueno, de alguna manera se empieza a sentir que ya estamos cada vez más cerca del 2023 y empiezan a aflorar los deseos y anhelos de cada uno de los integrantes de la política, ¿no? Me parece que esto, más allá de que hablamos mucho de esto, de que la sociedad anda por otra parte y está en otra cosa, ¿no? Claramente los deseos... Mira, hoy me decía a Flora una persona de la mesa chica del PRO que lo que está pasando en el PRO es exactamente lo que dijiste vos recién. Una discusión que debía darse a principios del año que viene se adelantó en función de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Pero que esto, tarde o temprano, iba a pasar porque esta diferencia que hay en materia de cómo concebir las cuestiones vinculadas a la seguridad existen desde el año 2016 y que no han podido ser solucionadas de antemano. No, y además me parece interesante algo. Es una diferencia, como recién contábamos del PRO, ahora estamos viendo ejemplos seguridad, o sea, temas seguridad. Pero lo que está sucediendo es que todavía no están definidos los candidatos. Cambiemos, dijo que iban a ir a una paso. En ese paso, por lo menos aparecen dos candidatos hasta ahora con posibilidad de un tercero. O sea, tenemos a Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, los dos candidatos a presidente, y la posibilidad de que hable y que sea candidato a presidente también Mauricio Macri, si es que decide finalmente ir a la elección. Todos mismos partidos, todos nombres fuertes. Y en el medio también hay un debate sobre cómo encarar la campaña. Un discurso moderado, que es el que propone Rodríguez Larreta. En el medio de un discurso bien, bien, respondiendo al votante del núcleo del PRO, como es el de Patricia Burrich, u otro de Mauricio Macri, que apunta más a la construcción y lo que fueron las cuestiones de aquella campaña que lo llevó a la presidencia. De armar una Argentina distinta e ir más a la cuestión de Estado. Dentro de eso, ¿qué pasa? Y bueno, hay encuestas que le dan bien a Burrich también, que va con el discurso más fuerte, más de núcleo duro. Entonces también un poco las otras estrategias se van replanteando. La de Macri todavía no sabemos porque todavía no está confirmado si va a ser candidato o no. Pero bueno, está pasando con todos los temas esto dentro de Cambiemos.